La ley de la selva, un minucioso estudio de la Universidad Manuela Beltrán de Bogotá pone en evidencia los comportamientos que adoptan los usuarios en las redes sociales y los compara con animales. El pavo real, el camaleón, el gallo de pelea, el zorrillo y el orangután, entre otros, hacen parte de esta variedad de especímenes virtuales que están ahí. ¿Con cuál de esos animales se identifica usted? Bueno, pues vamos a ver porque vamos a analizar todo esto con el ingeniero Freddy Romero, ingeniero de software de la Universidad Manuela Beltrán y quien ha liderado todo este estudio. Además, hace parte también del semillero, ¿no? Ingeniero, buenos días. Muy buenos días, Juan Diego. Bienvenido a Noticias Caracol. Y aquí tengo esto para que comencemos a explicarle a nuestros televidentes de qué estamos hablando. Empecemos por esa identificación y clasificación que ustedes han hecho. ¿El camaleón o suplantador? ¿Cuál es ese usuario de las redes sociales? Es el usuario, bueno, aquí vamos a aclarar con el debido respeto de los animales porque estamos rayando en la forma como utilizamos las redes sociales. Pero este suplantador es el usuario que busca cambiar la identidad, o sea, suplantar la identidad y hacerse pasar por otro tipo de personas o otro tipo de usuarios en la red social. Cambia páginas, la suplanta para que la persona caiga en... Lo que quiere decir usted es que el camaleón no tiene la culpa de que pase eso en las redes sociales. Se lo permite en las redes sociales, ¿cierto? Sí, de acuerdo. Ese es el camaleón. Ese es el camaleón. El que suplanta, engaña y, por supuesto, comete toda clase de delitos. Y es el delito que más se presenta y que está más reportado en Colombia. El zorrillo. Es esa persona que está buscando cómo robar su información, cómo quitarle algún tipo de información que sea valiosa para el delincuente. Sus números de tarjeta, sus claves, sus fotografías íntimas, cualquier elemento que para él sea valioso y puede tomar... Suplantador, que es el camaleón, el zorrillo, que es el ladrón, el provocador o el gallo de pelea. El que ataca a todos los usuarios, el que va en contra de todo, el que los comentarios son agresivos, el que está buscando siempre la pelea, agredir a los demás usuarios. ¿La ardilla o acumulador? Ese es usuario que para él todo es interesante y busca descargar todo contenido y acumularlo en sus equipos, imágenes, fotografías, videos, él acumula todo. ¿El culebrero? El estafador, ese comerciante que pone todo en venta, pero que detrás de él va es una estafa. Es ofrecerte una cantidad de servicios o de productos, pero que realmente es una estafa. ¿El orangutano familiar lo han bautizado ustedes? Bueno, sí, es el usuario que quiere mostrarle al mundo toda su vida familiar, sus compras, sus paseos, las fotografías del niño, de la mascota. ¿El orangután podría facilitarle las cosas aquí al camaleón y al zorrillo? Exactamente. Entonces nosotros precisamente ubicamos... También inclusive al provocador o al gallo de pelea. Exactamente. El usuario, el enamorado, el familiar, el pavo real, es la materia prima del niño. El pavo real, déjeme lo que es, ese lo he dejado para la última, para el final, porque es que ese, por supuesto, tiene una particularidad muy especial. Ok. El antioveja. Bueno, este es uno de los más preocupantes que hemos detectado y ese usuario que en apariencia es una oveja, pero que detrás está un lobo. Es el que más comete agresiones sexuales, pornografía hacia los menores de edad. Ojo, los padres de su familia deben estar muy alertas. Muy alertas a este tipo de usuarios. Los niños, los jóvenes. Exactamente. El antioveja, pilas, identifíquenlo. Y también está el canario, ¿no? O el enamorado. Sí, es el usuario que muestra toda su vida sentimental y va a los extremos. Está enamorado, pero también cuando está triste, entonces expone toda su vida sentimental en las redes sociales. ¿Y eso es riesgoso también en algún momento? Claro, porque el delincuente está buscando todo lo que usted comparta. Fotografías, videos, saber cómo usted vive, qué tipo de vulnerabilidades tiene para poderlo atacar. Claro. Y ahora sí, el pavo real. ¿Cuál es ese perfil en las redes sociales? Somos casi todos ese tipo de perfil. Todos queremos mostrar esa vanidad, queremos mostrar lo bonito que tenemos, esos perfiles exóticos, esas fotografías con cierto tipo de posturas. Queremos resaltar, queremos sobresalir, queremos ser un centro de atención en las redes sociales. Uno ve, claro, es un alto grado de exhibicionismo. De exhibicionismo, ¿cierto? Por tener algún tipo de aceptación social. Eso es muy común hoy por hoy. Muy común y es casi que el 95% de usuarios está dentro de esta categoría. La hipocresía, muchos, muchos, y ya vamos a presentar un informe a nuestros televidentes, muchos hacen en las redes lo que no harían, por ejemplo, aquí o en un medio de comunicación masivo. ¿Por qué? Sí, o sea, en las redes sociales tenemos una facilidad y nos lo permiten demostrar otro tipo de vida, otro tipo de comportamiento, ¿cierto? El profesional en su entorno, digamos que está limitado por la sociedad, pero las redes sociales es libre, puede hacer lo que quiera, no hay control. Pero si hay delitos. Hay delitos. Y eso es lo que nos gustaría... Allá también está el código penal. Exactamente. Hay delitos y dependiendo del comportamiento de estos usuarios, puede tener consecuencias penales, multas en el código penal. Claro. Uno se pregunta, ¿le diría, ofendería a uno, le diría cosas a una persona de frente, en la calle o a través de un medio de comunicación masivo, que a veces dicen muchos en las redes sociales? Claro. O sea, hay muchas ofensas, muchas agresiones que se cometen, pero que la persona desconoce que está cometiendo un delito, ¿cierto? Aquí hemos tenido casos, por ejemplo, a nivel de injuria, a nivel de comentarios, que han ocasionado hasta muertes de personas porque son mentiras, amenazas, peligros, exactamente. Pues aquí está esta nota. Pero perdón, este usuario, observador. Ah, el suricato. Exactamente. El suricato se me pasaba. Es el que está vigilante en la red, es el que está buscando esas víctimas en la red. Presas. Exactamente. Él nunca escribe, nunca comparte, nunca crea contenido, siempre está vigilante, expectante en la red.